Soy Luisa Lozano, dirigente de Mujeres Conayes, soy del pueblo Kichwa Saraguro, de la provincia de Loja. Las mujeres tenemos muchos saberes, tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia espiritualidad, que siempre está en las comunidades, en nuestros territorios, como no decir, en conexión con la Madre Tierra. Y eso es muy importante porque somos dadoras de vida, cuidadoras de la Madre Tierra, y por ello para nosotros es muy importante seguirnos juntando, uniendo voces, uniendo de todos los países. Claro, nos separaron por países cuando éramos unos solos, pero no es imposible, nada es imposible, yo creo que todo es posible y ese es el camino que hemos marcado. En Ecuador tenemos la Conay, y la Conay abarca sus tres regiones, que es Costa, Sierra y Amazonía. Su estructura organizativa va desde arriba hasta el último rincón del país, que estamos unidos los pueblos indígenas. Entonces, desde ahí yo creo que es muy importante para nosotras las mujeres, específicamente cuando hablamos de complementaridad, de dualidad, siempre es importante la participación para que haya equilibrio y armonía en estos espacios. El buen vivir, bueno, nosotros tenemos una mala racha en el Ecuador, cuando Rafael Correa se tomó una palabra muy digna para nosotros, es el suma causa, pero él implementó un suma causa y marcando una brecha fuerte en la persecución, en el encarcelamiento a las mujeres. Yo fui una de las víctimas también de persecución, de criminalización, de encarcelamiento, cuando salimos a defender nuestros derechos colectivos. Entonces, cuando hablamos de suma causa y estamos hablando de vivir en armonía, de vivir en solidaridad, en reciprocidad, respetándonos con todos los principios y valores que tenemos como pueblos indígenas, el valor de la palabra que es muy importante para nosotros. Entonces, yo creo que desde ese espacio tener una alimentación digna, tener una educación digna desde nuestro propio conocimiento, para nosotros nuestra artesanía, nuestra agricultura, tenemos nuestra propia arquitectura, que se respete todo eso, porque cuando vienen e implementan otras normativas, nos hacen daño, imponen leyes, imponen reglamentos normativos, eso nos hace mucho daño, entonces para mí al menos eso no es buen vivir. Yo creo que siempre los pueblos indígenas, los productores, los campesinos, hemos sostenido los países, diríamos, de todo el mundo, porque hemos visto y hemos visibilizado en estos tiempos de pandemia, al menos somos en Ecuador, podemos hablar claramente, el 70% de compañeros y compañeras que hemos sostenido la economía. Y al ver eso, apuntar a esa economía, por eso decimos, tenemos propuestas desde nuestros territorios, tenemos el turismo comunitario, tenemos nuestra propia medicina, tenemos nuestra propia alimentación, tenemos mucho que aportar, mucho que construir, pero lamentablemente, y sabemos que a nivel del mundo, ahí no está el Fondo Monetario Internacional y los empresarios que siempre imponen, que estén en contra de los pueblos, pero para mí al menos es muy importante hacer notorio estos tiempos que sí podemos, o sea, somos capaces, no estamos de locos o por pasar el tiempo, por no tener que hacer en nuestras casas, es un sueño que al menos, y hacemos vocería desde nuestras compañeras mujeres, desde nuestros compañeros también hombres, que eso es lo que apostamos, de poder ver alternativas, de poder sostener un país, de poder crear diferentes maneras de convivencia, porque no queremos que nos exterminen, tampoco queremos llegar a un espacio donde tal vez ya no tengamos que comer, que tomar, porque el agua está en el ojo del huracán ahora en estos tiempos, entonces de ello yo creo que es muy importante juntar, porque hay experiencias no visibles en muchas comunidades, que se han podido sostener, que tienen emprendimientos comunitarios, que tienen alternativas económicas muy insuficientes y que han salido adelante, pero a veces sabemos que hay una competencia con el poder económico, con las transnacionales y todo lo demás que vienen y te imponen, entonces se debilita nuestra lucha. Muchas gracias. Gracias.